Buenas tardes a los integrantes de las comisiones edilicias que nos acompañan. Les doy la bienvenida y siendo las 12 horas con 9 minutos del día 21 de junio del presente año, damos inicio a esta sesión extraordinaria conjunta de comisiones, la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa y la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica. De conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota en mi informe de la asistencia de los integrantes de las comisiones. Como le indica el cumplimiento del primer punto del orden del día, es la lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Aquí está ahí. Regidor Juan Carlos Villanreal Salazar. Regidora Dulce García Brunoy. Presente. Regidora Marta Estela Arismendi Fumbo. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Alejandro Guanrostro, Presidente de la Asociación de Cultura, Educación, Innovación y Tecnología. Y el síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Informo que se encuentran un total de seis, de siete regidores, integrantes de ambas comisiones. Gracias. Y en consecuencia se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión de comisiones conjuntas de las comisiones edilicias antes mencionadas, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico continúe con la lectura del mismo, por favor. Como le indica, el segundo punto es orden del día. Primer punto registrado, lista de asistencia y declaración del Código Legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y debate y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que emite la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa en su calidad de convocante, que atiende el turno con número 684, que tiene como objeto reformar el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Constitucional de Tonalá Jalisco, así como reformar el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, el cual tiene como finalidad tener el marco jurídico para la letra y música del himno municipal de Tonalá Jalisco. Se somete a su consideración el orden del día y votación económica, se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Se declara aprobada el orden del día y pasamos al tercer punto del mismo que corresponde a lectura, debate y aprobación del dictamen y le solicito al Secretario Técnico de Lectura, por favor. Sí, Presidente, como lo solicita, el dictamen de ordenamiento municipal que atiende el acuerdo número 684, tiene como objeto reformar el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, así como reformar el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento de Tonalá, y con este se crea el marco jurídico para la letra música del himno municipal, así como su uso y sus condiciones. Es cuanto, Presidente. Así mismo les pregunto a los integrantes de ambas comisiones si requieran ser un uso de la voz con respecto al dictamen antes señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Toda vez que les fue circulado a sus correos el proyecto de dictamen que atiende el turno 684, se pone a su consideración la aprobación del mismo, se propone su votación por la vía nominal, conforme a lo establecido por el artículo 111 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción primera del señalado artículo por lo que les solicito el secretario técnico mencione los nombres de las y los regidores integrantes de las comisiones antes mencionadas para que expresen el sentido de su voto. Como lo indica, me pongo a nombrar lista. Vocal, Regidor José Amado Rodríguez Garza Presente Regidora Dulce García Iluñuel A favor Regidora Marca Estela y Alismin Mijandua A favor Regidora Celia Guadalupe Celano Villagómez A favor Regidora Verónica Isela Murillo Martínez A favor Regidora Alejandro Buenrostro Hernández A favor Y síndico Nicolás Maestro Hernández A favor Le informo que se registró una votación de 7 votos a favor, siendo la totalidad de los integrantes de armas comisiones. Se declara aprobado el dictamen que atiende el artículo 684, que tiene como finalidad detener el marco jurídico para la letra y música del himno nacional del municipio de Tonalá. Pasando al cuarto punto del orden del día, le solicito al secretario, continúe con la lectura, por favor. Como indica el presidente de la comisión, el último punto del orden del día corresponde al consumo y cierre de la presente sesión de organización. Declaro por concluida la sesión extraordinaria de comisiones conjuntas que realizó la comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, en conjunto con la comisión de cultura, educación e innovación tecnológica, siendo las 12 horas con 15 minutos del presente día 21 de junio y del presente año. Gracias a todas y a todos por su presencia, de antemano, tenemos signo, tenemos signo, tenemos signo, por su disposición, sobre todo por su disposición, porque bueno, fue el cuarto para las 12, pero un tema importante, por temas de agenda, el compañero regidor Alejandro. Gracias. Gracias.